La presidenta Cristina Fernández y su par de la República Popular China se reunieron para consolidar la alianza estratégica entre ambas naciones. Dirigentes y familiares reclamaron que la justicia profundice la investigación por el atentado contra la AMIA a 20 años del hecho. Memoria Activa pidió la remoción del fiscal Nisman y recordó que la causa es una deuda pendiente con todos los argentinos. El Centro de Economía y Política Argentina aseguró que el juez Irieza está en un aprieto por frenar el pago a los bonistas. El Consejo de Seguridad de la ONU pidió una investigación internacional independiente sobre el derribo del avión de Malasia Airlines. El jefe de gabinete recibirá el lunes a la CGT que conduce Caló, quien pedirá una modificación en ganancias. Tecnópolis espera a los chicos con un gran número de espectáculos que se desarrollarán hasta el domingo 3 de agosto. Los cortometrajes del concurso Un barrio de película serán estrenados en la ciudad de Buenos Aires desde el mes de agosto. Jorge Almirón llegó a un acuerdo con la dirigencia de Independiente y se convirtió en el reemplazo de De Felipe. Leo Meyer sigue en ascenso y es semifinalista del Abierto de Tenis de Hamburgo.